Manos arriba a todo el mundo, comienza el 30-30 No soy un novastillo, vengo desde los 80 Las veces que aplasté enemigos ya perdí la cuenta Personas envidiosas a mi cor y yo no entran Me río cuando me estiran y se guían de lunáticos Sabiendo que este tempo era mi fanático Para mi matarlo es una cosa muy normal Aunque me quieran por muertos, todo se es mi funeral Así que piensa bien, váyate de escribir un párrafo Recuerda todas las veces que yo te di un autógrafo Ya estoy cansado de tu hip-hop dialecto Parece que a ti te rociaron con spray de muertos Tu lírica pangola ya me da dolor de casco Ya hablan más mierda que un empericao bajando el taco Quiera lo que quieras, si quieres la guerra Tú mismo te enterras, tu cuerpo en el suelo, la sangre en la tierra Quiera lo que quieras, si quieres la guerra Tú mismo te enterras, tu cuerpo en el suelo, la sangre en la tierra Quiera lo que quieras si quieres la guerra Tu mismo te entierras tu cuerpo en el suelo La sangre en la tierra Quiera lo que quieras si quieres la guerra Tu mismo te entierras tu cuerpo en el suelo La sangre en la tierra Raperos con experiencia y de esto no hay duda No necesito sobarle la barriga hombuda Pa' tener fortuna de rezar el cura en tu sepultura Ya tengo la ermita, Corbach será mi cura Si las ermitas cuando las pongas en tu costilla Abrir caramparriba y de tus sesos dejar una pizza Moldo me off in class, I got my hands on the trigger You better watch your bad nigga, cause I'm the real killer Fuck lo que tu digas, fuck tu lirica y tu imagen Tu sabes que de la mía fue que te la copiaste Dale gracias a Dios que estoy lirica y tiras la tuya Si no fueras otro rapero, vueltatiro como Tupac y Buda Se jaltaría vendiendo tus discos Quizás vendan por muerto porque no vende estando vivo Y es obvio que ustedes a mi me tengan odio Su música no vende la mía más que el unicornio Al público lo engañaste, pero a mi no Para mi seguirá siendo el mismo lambón del escuadrón ¿Qué pasó, pay? ¿Quieres guerra? Quiera lo que quieras, si quieres la guerra Tú mismo te enterras, tu cuerpo en el suelo, la sangre en la tierra Quiera lo que quieras, si quieres la guerra Tu mismo te enterras, tu cuerpo en el suelo, la sangre en la tierra Quiera lo que quieras, si quieres la guerra Tú mismo te enterras, tu cuerpo en el suelo, la sangre en la tierra Quiera lo que quieras, si quieres la guerra Tú mismo te entierras, tu cuerpo en el suelo La sangre en la tierra Alante, alante, pay Yo soy fundador de esta pendeja, pay Y tú, ningún raperito Puede venir a frontear conmigo Si usted dejaste de cantar, todos ustedes oían mis canciones Todos ustedes son mis fanáticos, pay Así que dejen el fronteo Si tú me enojame, tiene tu corillo, tu pistola Cualquiera que quiera guerra, que venga conmigo ahora Porque yo soy el cantante más fuerte de este género, pay Llevo tiempo, sigo invisto Vamos a ver si el gaspera Quiera lo que quieras, si quieres la guerra Tú mismo te entierras, tu cuerpo en el suelo La sangre en la tierra Quiera lo que quieras, si quieres la guerra Tú mismo te entierras, tu cuerpo en el suelo La sangre en la tierra Quiera lo que quieras, si quieres la guerra Tú mismo te entierras, tu cuerpo en el suelo La sangre en la tierra Quiera lo que quieras, si quieres la guerra Tú mismo te entierras, tu cuerpo en el suelo La sangre en la tierra ¡Suscríbete al canal!